Venga de ser Chinatron, quémame la Chinatron ¡No es China! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china Papelitos de coche ¡No es China! Saca ya la Chinatron, venga de ser Chinatron, quémame la Chinatron ¡No es China! ¡No es China! ¡Soy! ¡No es China! ¡No es China! ¡Soy! Saca ya la Chinatron, venga de ser Chinatron, quémame la Chinatron ¡No es China! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china Papelitos de coche ¡No es China! 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 Deja la carita, yo ganadí, deja ir a disparar tú Deja la carita, yo ganadí, bájate la edición ¡Arriba! 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 Deja la carita, yo ganadí, deja ir a disparar tú Deja la carita, yo ganadí, bájate la edición ¡Arriba! ¡Arriba!